Ya dice, habló de cachetazos diarios, dice a la noche me gritaba y me pegaba un sopapo. Parte de lo que se conoce hasta ahora. Es parte de lo que se conoce, también habla de desamarreos, describe situaciones muy muy puntuales de violencia física, y después tal cual este hostigamiento diario, prácticamente las amenazas también que además figuran, Pancho, en lo que es la causa, es parte de la imputación, que recordamos, es por lesiones graves, agravada por el vínculo, y también amenazas creo que coactivas, esa es la imputación que recae sobre el expresidente. Vamos a darle la bienvenida a Leandro Sigal, abogado penalista, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. ¿Qué significa lesiones graves y por qué es que hay este cambio en la causa? La Argentina adhirió a la convención Belén do Pará en su momento en el 2012, se modifica la ley, la 26.385, si no me equivoco, y lo que hace es que todo delito que sea contra una mujer, sean lesiones, obviamente el homicidio que lleva a la perpetua, lesiones y amenazas, sean doblemente agravadas. Esto quiere decir que la pena aumenta al doble. Bien, estamos hablando de, si es un concurso de delito, la acusación de Alberto, obviamente la fiscalía tiene nueve hechos para aprobar, lo va a hacer con el libro de entradas a tanto a Casa Rosada como a Quinta de Olivos, también con las testimoniales, que acá tenemos que hacer un punto, acá posiblemente el entorno de Alberto, alguno también sea acusado de encubrimiento, agravado por el delito precedente. ¿Por qué? Porque si alguno que fue funcionario público tomó conocimiento que había violencia y no lo denunció, es un delito. Y el que no fuere funcionario público, también, si tomó conocimiento en su momento, Fabiola le pidió ayuda al entorno y estos no realizaron acción alguna, también pueden ser imputados de encubrimiento. Lo que va a hacer hábilmente el fiscal es citarlos a testimonial. ¿Por qué? Porque en las testimoniales están obligados a decir verdad. Entonces, primero les va a tomar la testimonial y después va a analizar esas testimoniales y el que descubra que sabía del hecho y que tomó conocimiento previamente y no hizo nada al respecto, lo va a posteriormente acusar de encubrimiento. ¿De qué margen tienen esos dos o tres, y por ahora son testigos, el doctor, por ejemplo? Sí, los más complicados. Claro, para no aportar datos, digamos, porque si Fabiola dice, el doctor sabía, me atendió, me dio globulitos, ¿qué puede...? A ver, está jugando una línea muy fina, si va a mentir en una testimonial, le van a imputar el encubrimiento, van a imputarle un falso testimonio. Yo no sé hasta qué punto más con... A ver, es un momento en que Alberto Fernández está muy débil políticamente. En realidad, todo el que... Tiene que haber... Tenemos que terminar en la Argentina con la doble vara de la justicia, porque, por ejemplo, a Spinoza, el abuso sexual se compara a la violencia de género. O sea, no se puede permitir en un país que muere una mujer por día, como es la Argentina, no puede haber margen de ningún tipo respecto a estos hechos. Entonces, no puede haber una doble vara. Al señor Spinoza se lo debe políticamente y judicialmente, se lo debe enjuiciar de la misma manera que Alberto Fernández, porque acá tengo la sensación que a Spinoza todos van, se sacan la foto, porque sigue siendo un terrateniente del conurbano. Bueno, siguen funciones y Alberto redució al TJ. Y Alberto tuvo que renunciar a la presidencia del partido. Entonces, digamos... Ahora, las pruebas que hay contra Alberto Fernández no son mayores y más evidentes hasta ahora de lo que se conoce que la violencia... A ver, partamos por la base que la violencia de género debe creerse siempre a la víctima. No es como otros delitos. Obviamente, la violencia de género es un delito que se da intramuros, igual que el abuso sexual. Son delitos intramuros. Entonces, para la justicia es muy difícil probarlos. Pero ya del bambos tenés que empezar creciéndole a la mujer. Porque si vos decís que estás en un país que no tiene violencia de género, estamos de acuerdo. Ahora, en la Argentina, con la gravedad que acarrea este delito en particular, porque ya es un problema social de la Argentina, tenés que creerle a la mujer. O sea, yo la escuchaba el otro día a la abogada de Alberto Fernández y no le podía creer que una mujer esté diciendo esas barbaridades sobre una causa. O sea, del bambos que quería presenciar y quería hacer preguntas. O sea, obviamente, ella es abogada, tiene que hacer su defensa. Pero tiene que primordial, primero, creerle a la víctima. Cuando la víctima dice algo, hay que darlo por sentado y después la fiscalía tiene que recaudar las pruebas sobre eso. Pero hay que creerle a la víctima. ¿Qué se puede esperar de la defensa de Alberto Fernández en relación a lo que estás viendo, de la citación de estos seis testigos y o de la declaración de Fabiola? A ver, yo depende de lo que se desprenda de todas las testimoniales y toda la producción de la prueba, ahí se va a mover de acuerdo a esa la defensa. Obviamente, en algún momento va a solicitar una exhibición de prisión para asegurar que él pueda recorrer todo el proceso en libertad, porque es detenible. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, obviamente, va a tratar de pelear todas las pruebas, pero hay cosas que no son discutibles. O sea, si alguno de los testigos dice, sí, yo la vi con el ojo morado. Si el médico reconoce, pasa que el médico ahí está... A ver, reconocer que le dio, que tomó conocimiento, que había una posible violencia de género y le dio gotitas para que se... Pero se puede amparar en el secreto profesional, por ejemplo, el médico, como para resguardarse. No, no se puede amparar en el secreto profesional, porque ya, a ver, el secreto profesional es mientras no haya un daño... Un delito. ...a un tercero. Cuando hay un daño a un tercero, y más cumpliendo la función que cumplía él, porque el médico no era médico de Alberto Fernández. Era de la pareja. Era el médico, no, de la presidencia. O sea, él cumple una función como institución, no para Alberto Fernández. O sea, que no hay forma de que se ampare el secreto profesional tampoco. De las pruebas que trascendieron hasta ahora, ¿cuál te parece que es la más contundente? Lo que dice, primero, los chats. Vos fijate que hay un chat en donde ella le dice, me hiciste esto y esto y esto, y él dice, me estás haciendo mal, estoy descompuesto. Pero en ningún momento lo niega. Porque si tenés a una mujer que del otro lado te está diciendo, vos me produjiste un daño, me hiciste esto, vos automáticamente lo que decís es, ¿cuándo yo te hice eso? O sea, en ningún momento lo niega. Y yo creo que lo que dice la mujer, a ver, no tenemos por qué hasta el momento desconfiar de la víctima. Menos todavía cuando sabemos que hubo una fiesta en Olivos, que se encubrió, que después él le echó la culpa a ella. Y eso también puede ser una especie de violencia de género. Porque él automáticamente se quiso desligar del tema echándole la culpa a su mujer. Que hayan desaparecido los... Alberto Fernández dice que él no tiene esas conversaciones. ¿Qué indica? Bueno, él obviamente si tiene una conversación que lo compromete no la va a exponer nunca. A ver, si Fabiola realmente tiene el teléfono, como dice, el teléfono que era de Alberto Fernández, y está muy complicado. Más triste es que un presidente de la Nación, sea cual fuera el contexto, deje un teléfono, porque es muy delicado. O sea, a ver, un presidente de la Nación cambia el teléfono y automáticamente el entorno tiene que tomar las medidas de seguridad sobre ese teléfono que no caiga en manos de nadie. Claro. ¿Estamos? O sea, ya desde el vamos. Pero, a ver, estamos hablando de un señor que fue desprolijo en todo sentido. Porque alguien que ocupa una investidura presidencial no puede haber videos como el que vimos de la chica esta de Tamara Petinato, estas cosas, la fiesta de un vivo. ¿A qué atribuís eso? ¿Por qué alguien, para un penalista como vos, alguien está siempre tan a tiro de captura de pantalla? ¿Qué análisis es ese? Yo el análisis que hago, que es un problemita que él tiene psicológico, que le gustaba filmar y hacer videos y sacar fotos y todo un morbo respecto al tema este. Sí, también hay una creencia de... Respecto a las mujeres, porque sabemos que... A ver, en las primeras damas hubo muchas, pasa que eran pasajeras en la época de Alberto Fernández. O sea, entraban y salían. Que él se haya expuesto de este modo, ¿cómo se explica? Porque, primero, el exceso de confianza. O sea, la impunidad, además. A todo el que comete delitos, siempre se toma una confianza, además piensa que nunca le va a pasar nada. Y yo creo que él, sintiéndose como se sentía, omnipotente, presidente de la nación, ocupando ese cargo, creo que venía por ahí, por decir, a mí no me va a pasar nada porque yo soy la persona más importante de la Argentina, por un lado. Y esto es un fetiche que tenía él respecto a... Bueno, obviamente, ahora va a empezar a saltar a la luz que entraban mujeres, que era permanente, que mantenía permanentemente relaciones sexuales, ahora están diciendo que fumaba marihuana y tomaba cerveza. A ver, en el fuero íntimo de cada uno, bajo el artículo 19, uno puede hacer lo que quiera. Si no hace a la prisión. ¿Cuál es el presidente de la nación, señores? Entonces, él está limitado muchísimo a la función que tiene que cumplir y obviamente a honrar la investidura que no lo hizo. Eso del vamos. ¿Puede ir preso? Puede ir preso. Yo más... A ver, si hablamos de vuelta de Espinosa, de alguien que tiene una cobertura política, que lamentablemente... Ahora, esperemos este viento de cambio con este nuevo presidente se modifique esto y la política no esté tan metida siempre en la justicia como pasó en la historia de la Argentina, Caso Logan y muchos más. Esperemos que ahora se empiece a despegar la política y yo a Alberto Fernández lo veo muy endeble políticamente que no lo va a cubrir nadie. Entonces, da la posibilidad, sí, tiene la posibilidad de ir preso. Y de hecho, la violencia de género en Provincia de Buenos Aires no te la disculpan. Cualquier denuncia terminás detenido. Entonces, ¿por qué tendría que ser distinto con Alberto Fernández que ya no es presidente de la nación? O sea, ¿vos decís que él tendría que estar detenido en este momento? En este momento no, pero llegado el momento que se empiecen a aprobar los hechos y en un momento yo creo que el juez va a tener que asegurar el proceso mínimamente tomando medidas como que no pueda salir del país. O sea, van a tener que asegurar el proceso y si le corresponde y tiene que ir detenido porque es grave. ¿Cuántos años le corresponden por...? A ver, hay que ver con qué calificación legal va a llegar la causa a juicio. Bien, porque esto va mudándose de acuerdo a las testimoniales de la prueba que el fiscal va recaudando. Pero si llega a juicio con un concurso de las amenazas coactivas, con las amenazas graves y amenazas leves, en este contexto, y puede tener una pena de hasta 8 años de prisión. No es sencillo. Muy bien, bueno, vamos a estar atentos. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Vamos a la redacción de...